Aceptaremos entonces en el momento en que se produzca una decisión del pueblo, aceptaremos la institución que el pueblo quiera darse como forma de gobierno. Se puede ser demócrata y se puede ser independentista, las dos cosas, demócrata e independentista, pero no creo que se pueda ser demócrata y defender el derecho a decidir. Los nacionalistas invocan el derecho a decidir de los menos para excluirnos a los más de ejercer nuestro derecho a decidir. El derecho a decidir de lo que es España es un derecho que le corresponde a todos los españoles vivan en Bilbao o vivan en Ceuta. El derecho a decidir, que entienden ustedes, es una falacia y es absolutamente inviable su aplicación. Siempre dijimos que esa consulta no se iba a celebrar porque atenta directamente contra la Constitución. Interponer un recurso contra una decisión que atenta gravemente contra los derechos de todos los españoles. El señor Mas lo que está haciendo es poner en tela de juicio el Estado de Derecho y poner en tela de juicio la democracia. Y eso de lo que es propio es de los Estados y de los modelos y de los regímenes totalitarios.